Hola amiguitos, hoy les traemos las super noticias de la gobernación de Risaralda. A ver, le propongo algo entre usted y yo. No nos interrumpimos y nos colaboramos. Eso me parece bien, hágale, empecemos con el programa. Les cuento que 9.612 niños y niñas de nuestro departamento han recibido desayunos y almuerzos. Venga, ¿y por qué reciben eso? Porque debemos apoyar a las personas que tienen menos recursos. Definitivamente, pero me surge una pregunta, ¿y para qué hacen eso? Bueno, pues si los niños y niñas comen bien, van a crecer grandes y fuertes y van a aprender muchas cosas en el colegio. ¡Qué buen programa! ¿Verdad que sí? Pero este cuento ya se acabó. Les traeremos la próxima semana más noticias de qué es lo que hace el gobernador de nuestro departamento por todos los colegios de los municipios de Risaralda. Hasta la próxima amigos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!